Artesanos azul y blanco formaron una corporativa para trabajar, denuncian el asedio de la policía en cada una de las ferias departamentales donde venden sus productos, los que le impiden generar ingresos para sus familias. José Abran Sánchez nos amplía. Excarcelados políticos, ahora artesanos azul y blanco, buscan una manera de sobrevivir, fabricando todo tipo de objetos alusivos a su lucha contra el gobierno de turno. Denunciaron cómo son víctimas de la Policía Nacional, fanáticos y paramilitares quienes los amenazan de muerte, persiguen y asedian. El día 3 de noviembre fuimos amenazados de muerte por parte de paramilitares, Policía Nacional de Granada y simpatistas desde el gobierno, por lo cual el mismo día decidimos retirarnos de nuestras labores como artesanos. Nos fuimos a eso de las 12 en punto del mediodía. Por seguridad hacia un punto de Granada, donde permanecimos por varias horas y luego nos marchamos hacia Managua. Pero en el transcurso nos dieron persecución, pero no tuvo éxito la persecución por parte de los Ortega Murillo. Al día siguiente, ya en Managua, fuimos amenazados de muerte y de cárcel, y que todo el colectivo iba a ir a la cárcel por tentar contra el Estado de Nicaragua. Como colectivo nos sentimos brutalmente decepcionados de ver que no nos dejan trabajar en paz. Y lo que estamos haciendo nosotros con esta venta es ayudar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hogares, porque no se los permite trabajar. Y si alguien le ofrece un trabajo en una institución, pues va a riesgo que va a ser perseguido por la policía, acosado. Por lo tanto, por ese mismo temor, la gente no nos da trabajo también. Entonces, de esa manera nosotros lo hacemos, lo reunimos un grupo de escarcelados que tenemos hijos. La mayoría de nosotros tenemos hijos, un número arriba de cuatro hasta cinco hijos, y los hijos no aguantan. Ellos piden comida a diario. Tenemos hijos enfermos también, y el único día es que los permite vender, y eso es que vamos con arreglo el día domingo, agradeciendo al pueblo nicaragüense que los apoya, porque comprando cada una de estas cosas los está ayudando con ingresos a nuestros hogares. La CPDH no se explica cómo el gobierno les niega el derecho constitucional a trabajar dignamente. Sabemos también cómo los escarcelados políticos han sido estigmatizados por parte de las autoridades, partiendo de que sus récords de policía, a pesar de que por imperio de la propia ley de amnistía, que el mismo gobierno decretó, deberían de quedar limpios. Pero todos sabemos que estos récords, eso no está pasando. Entonces, por lo tanto, es aún más difícil para que a estos ciudadanos, a un ciudadano que no ha sido víctima de privación de libertad, por motivaciones políticas, encontrar un trabajo formal. Nicaragua pasa por una de sus mayores crisis políticas y económicas. Se calcula que el 90% de la población se encuentra ya en el desempleo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.